Módulo Académico de Aprendizaje, Identificación y Formulación de Proyectos Los proyectos de inversión pública contemplan un conjunto de actividades limitadas en el tiempo que utilizan total o parcialmente los recursos públicos con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción o de provisión de bienes o servicios por parte del Estado. Actualmente para la formulación de proyectos de inversión pública, la Dirección Nacional de Planeación ha propuesto una herramienta basada en el enfoque del marco lógico que apoya el análisis para la toma de decisiones de inversión financiera, económica y o social, con el cual se puede minimizar el riesgo de la incertidumbre de dicha inversión o en su efecto aumentar su probabilidad de alcanzar los objetivos propuestos. A través de este módulo usted aprenderá los pasos a seguir para identificar y preparar correctamente la situación problemática que da origen al proyecto, así como los participantes, los objetivos perseguidos y las posibles alternativas de solución. Para estos procesos se utilizará la herramienta Enfoque de Marco Lógico en la identificación de las diferentes alternativas de solución y a partir de las cuales será posible construir el conocimiento científico. A partir de lo anteriormente expuesto, usted deberá realizar cada una de las tareas interactivas de aprendizaje, formativas y sumativas, que se derivan de las actividades de aprendizaje, enseñanza y evaluación propuestas, a partir de la lectura de los diferentes documentos y recursos educativos digitales, los cuales serán fundamentales para la apropiación conceptual de cada uno de los saberes que componen este módulo académico de aprendizaje. La primera actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación hace alusión a la revisión de saberes previos, la segunda está referida a los saberes específicos del módulo y finalmente la tercera está orientada a revisar lo aprendido en cada una de las unidades. La primera actividad de enseñanza, aprendizaje y aprendizaje, aprendizaje y aprendizaje.